...convencionales, ofreciendo a los espectadores una atmósfera poética y romántica. Esta obra emblemática hizo su primera aparición en París en el año 1909, bajo la meticulosa coreografía de Michel Fouquier. La coreografía de Fouquier se desvía de las proezas técnicas tradicionales, optando por capturar y expresar la esencia del romanticismo y la introspección. Este enfoque revolucionario marcó una transición hacia el ballet abstracto, donde la danza y la atmósfera prevalecen sobre la narrativa. El escenario transporta a la audiencia a un mundo eterno, donde un joven poeta se cruza con seres mismos, las círfides, en un ambiente sereno, bañado por la luz de la luna. A través de una serie de danzas evocativas, el poeta se embarca en una córqueda del ideal romántico, donde cada movimiento de las círfides parece acercarlo más a la belleza y la verdad que alinean. La música, una selección y orquestación de piezas al cerebro de compositor Javier Chopra, desempeña un papel crucial en establecer el ambiente evocador y romántico. La obra invita a la reflexión sobre la naturaleza del deseo, la belleza y la inspiración artística. Esta interpretación simboliza la eterna búsqueda de la artista por alcanzar lo inalcanzable y explorando su clima. La círfides es una invitación a explorar las emociones humanas a través de la danza, donde cada movimiento se siente como una pincelada en una pintura impresionante. Dejamos con ustedes la presentación del taller de ballet del Colegio Preciosa Sangre de Burrán. ¡Gracias! 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 ¿No se salió aquí por acá? Sí. Vamos ahora por la presentación. ...y su temática futuro en esta competencia de danza 2023. ¡Gracias! 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 Con ustedes entonces la presentación de los anfitriones, los dueños de casa y su temática, Futuro. 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 ¡Suscríbete! 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 Dejamos con ustedes entonces ahora la presentación del Colegio Niños Jesús de Praga de Rancagua con su temática árabe The Blue Mystery ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Continuando con nuestra competencia, invitamos al equipo del Colegio Preciosa Sangre de Pichilemo que tome su ubicación. Con ustedes, el Colegio Preciosa Sangre de Pichilemo y su temática, Fantasía Árabe. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Invitamos al Colegio Santa Cecilia a tomar su ubicación. ¡Bravo! Con ustedes, la presentación del Colegio Santa Cecilia y su temática, Concierto Musical Tini. Con ella te salimos de Rosette, nos llegamos antes de las doce. Yo sé bien que parecemos malas, pero en el fondo tú me conoces. Que en mi cama no voy a dormir, y mi aire puede de salir. Donde sea la vamos a seguir. Esta noche pa' ver, pa' salir y no volver. Hoy no llego a mi casa, la montamos en la plaza. Sírvame un traguito más, una pa' mi, otra pa'. El que a veces se olvida, que se vaya bien. ¿Cómo dice que? Aquí yo, aquí, 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 aquí. No estamos en la playa, pero en bikini. Que ya no tomo agua, se lo martí. Que ya no pude amar, me puse la mini. Para salir de fiesta. El mundo rindo todo en cámara lenta. Hoy yo metí una cumbia, la que revienta. Ponme la lenta, ponme la lenta. Para. Ya que esto es mi baby, ya me llamo hasta abajo. Que los envidiosos se vayan pa' el carajo. Vete en la cadera, mueve todo lo que trajo. Hasta que manoca, que de ti no nos vamos. Pa' que mil heridas me están como saben. Pa'lante y pa' atrás, que no le importa que graben. Bailan privada y su chiste casi no caben. ¿Qué va, gente? Dice. 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 P-pe-pe-pe-pe, te lo traeramos de todo lo que trajo Hasta que me desca crea que aquí no me va a matar Dime que esta noche yo soy tu rey Aunque varias no somos dirigeras Amigo, porfa, miénteme Dime que esta noche yo soy tu rey Dime que no somos amigos, amigo P-p-p-míénteme ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más y no te pita Sé que tengo ganita de estar conmigo Aunque cuando alguien te me dice a mí No sé que tú necesitas Tan, 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 tío No estaremos vivos papi, na, na Solo, la, la, la Mucho más, más, más Que a mí ya no me sabe Tan, 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 tío No estaremos vivos papi, na, na Cuando estamos acompañando solo, la, la No estaremos vivos papi, na, na No estaremos vivos papi, na, na Nuevamente pedimos un fuerte aplauso Para todos los equipos que han participado Esta noche Ahora mientras nuestro jurado Tiene la difícil decisión de Terminar con su calificación Nos va a acompañar en esta noche El conjunto folclórico del Colegio Preciosa Sangre Alma Sureña Al final de sesji Amén. Amén. Aló, hola. Aló, hola. Hola, ¿se escucha? Se escucha. Aló, aló, aló. Dejamos con ustedes entonces la presentación del conjunto folclórico del Colegio Preciosa Sangre de Burranque, Alma Azuleña. Muy buenas noches. Vamos a viajar un ratito a la linda y hermosa isla de Chiloé. En una aldea costera, necromisada azarela, vivía un viejo marido que canta pasadas penas. Fue pescador y lobrero, en aquellos años mozos, ese chilote marido que como el baño otro no habrá nunca más. Voy recordando el pasado, siente ansias de llorar, piensa en su bote marino, cuando salían además. Con las marcias gritando, tiene un fuerte ventarrón, confía en su gente, desde la pro alquimón. Vuelves a ver a muchachos, que es la orden del capital, que un temporal ya se asoma, por las alturas del mar. Vuelve a su casa tranquilo, que la pesca está gozoso, ese chilote marino, que como el baño otro no habrá nunca. Hoy recordando el pasado, siente ansias de llorar, piensa en su bote marino, cuando salían además. Por las marcias gritando, tiene un fuerte ventarrón, confía en su gente, desde la pro alquimón. Por las marcias gritando, tiene un fuerte ventrón, cuando salían además. ¡Gracias! 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 Mi tía Juliana tenía una pava y en vez de huevito le ponía agua Mi tía Juliana tenía una pava y en vez de huevito le ponía agua Por ti, hortín, otra alborotín, son perros de pava me encuentro perdí Saliendo de casa me encuentro una joya, yo tengo una pava que me saca polla Por ti, hortín, otra alborotín, soltaron de pava me encuentro perdí Por ti, hortín, otra alborotín, soltaron de pava me encuentro perdí Estaba tía Paula debajo del puente pelando una pava con agua caliente Estaba tía Paula debajo del puente pelando una pava con agua caliente Por ti, hortín, otra alborotín, soltaron de pava me encuentro perdí Por ti, hortín, otra alborotín, soltaron de pava me encuentro perdí Por ti, hortín, otra alborotín, soltaron de pava me encuentro perdí Por ti, hortín, otra alborotín, soltaron de pava me encuentro perdí Por ti, hortín, otra alborotín, soltaron de pava me encuentro perdí Por ti, hortín, otra alborotín, soltaron de pava me encuentro perdí Por ti, hortín, otra alborotín, soltaron de pava me encuentro perdí Por ti, hortín, otra alborotín, soltaron de pava me encuentro perdí Música Música Mañana por la mañana se embarca la vida mía, se embarca la vida mía, y ahora mi costillar, y ahora mi costillar. Música Música Y para ir cerrando esta linda historia chilota que no puede estar ausente en las presentaciones de esta zona. Voy paquillón, voy paquillón. Música Un, dos, tres. Música 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 Ojalá se repita Oye, Evelyn, yo te llamaba para decirte algo ¿Y qué compra? Eh, mira, no cortes Escucha Yo sé que el tiempo siempre tiene la razón Esta es mi historia que me dicta el corazón Es tan natural cuando me miras Es tan especial cuando me besas Contigo quiero ver la luna hasta el amanecer Contigo quiero cada día que tus labios besen mi piel Contigo quiero ver la luna hasta el amanecer Contigo quiero cada día que tus labios besen mi piel Contigo quiero amanecer todos los días Me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando, mi amor ¡Súper! 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 en especial cuando me besas contigo quiero ver la luna hasta el amanecer voy a pegar la gana se diga ahora esta nueva onda somos piratas, jugueta, macacón voy navegar prenda la vez de mi capitán capitán toca, ven danzando con la galera en esta aventura que es pura emoción ¡Ole a onda! Onda, onda, ¡olha 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 a onda! Va a te molacha, va a te banca va a ta cu ti y va a bailar radiu ganador, perdón zuvor ganador aturado a bandera molhou la barriguina molhou lo su pezino molhou todo el corpillo deja dor sabe que la etiquetada lloró a barriguina molhou para su pezino ¡Gracias! 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 Y el chupacabra Y merengue house discos que no dicen nada Cada hora en la radio Ain't nothing but a bunch of bodyguayas Pero ya llegaron los héroes de la puya No canto tejano pero vengo con la furia En suña we'll all recognize That no one can slip it like these four guys Merengue hip hop Sigue ahí Adelante mi gente Sigue ahí Latinos Debesos son 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 latinos España, Puerto Rico, Venezuela, Santo Domingo, Honduras, Guatemala, Guatemala, México, Nicaragua, Chile, Ecuador, Panamá, El Salvador, Perú y Cuba, Uruguay, Paraguay, Colombia, Costa Rica, Argentina, Bolivia, Antigua, mi gente está caliente, latino hasta la muerte Debesos son latinos 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias. El montaje es un aviso de utilidad pública. En inspectoría hay un morral y un buzo. Si alguien lo va a reclamar, si es suyo, está en inspectoría de nuestro colegio. Reiteramos, en inspectoría hay un morral y un buzo que se encontró acá en el gimnasio. Gracias. 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 Equipos, ¿están preparados para conocer el resultado? Bien, vamos a nombrar al tercer, segundo y primer lugar. Con una puntuación de 125, el tercer lugar esta noche queda para el equipo de Purranque. Gracias. 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 En segundo lugar, con una puntuación de 126, es para el equipo de Pichilemu. Y el primer lugar, con una puntuación de 135. En primer lugar queda, en estas séptimas olimpiadas, para el equipo de Rancagua. Gracias. Amén. Amén. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos esta noche, que tengan un buen retorno a sus hogares, a las delegaciones, un fuerte aplauso a todos los equipos que participaron esta noche, démonos un fuerte aplauso como familia de la preciosa sangre. Gracias. Gracias. Gracias.